Desde el 6 de septiembre, el Lincoln navegó en las aguas del Pacífico y los marineros y sus catalejos no tuvieron un instante de reposo. Día y noche observaban a superficie el océano. Yo también lo hacía. ¿Cuántas veces nos emocionamos al ver un lomo oscuro que se elevaba sobre las olas? El barco perseguía al animal y nada. Siempre resultaba ser una simple ballena o un vulgar cacharote que desaparecía entre un montón de insultos. Ned Lamb seguía sin creer en el monstruo y más de 100 veces discutí con él sobre ese asunto. No hay nada, profesor Aronax, me respondía. Y aunque su narval existiera, ¿qué posibilidades tenemos de encontrarlo? Dicen que lo vieron en el Pacífico, pero pasa el tiempo y no asoma. Durante los dos meses siguientes, todo pareció darle razón al canadiense. El Lincoln había recorrido detrás de ballenas sin dejar un punto inexplorado. Entre las costas del Japón y las de América, pero nada. Entonces, la frustración dio paso a la rabia y el 2 de noviembre los marineros le comunicaron al capitán que querían regresar. Farragut les pidió tres días más. Si en ese plazo no aparecía el monstruo, volveríamos a los Estados Unidos. Pero llegó el 4 de noviembre sin que se develara el misterio. Estábamos a 300 kilómetros del Japón y el capitán Farragut, como había prometido, debió emprender el regreso al día siguiente. Se acercaba la noche y el buque avanzaba a poca velocidad sobre un mar tranquilo. La tripulación encaramada en los palos. Observaba el horizonte. Grandes nubarrones ocultaban la luna, pero de vez en cuando el oscuro océano resplandecía bajo un rayo de luz entre dos nubes. Con Sail y yo también mirábamos atentamente. ¿Te das cuenta? Esta resultó ser una aventura estúpida, le dije. ¿Cuánto tiempo he perdido? Y lo que es peor, creo que la gente va a burlarse de nosotros. Así es, respondió mi insistente, siempre con calma. Y si el Señor me permite, creo que lo tiene merecido. Cuando uno es científico, no debe exponerse a... Pero él no pudo terminar su frase. En el silencio se oyó una voz. Era la de Ned Land que gritaba, ¡Ey! La cosa en cuestión, azotavento. La cosa en cuestión, azotavento.